En la Serena se desarrolló el vigésimo sexto encuentro de profesores y profesoras rurales de Chile, con el fin de compartir experiencias y potenciar el trabajo de enseñanza en las zonas más apartadas. Según la Agrupación Nacional de Profesores rurales existen más de 3.700 escuelas rurales en todo el país, una cifra que para sus dirigentes demuestra el firme compromiso de llevar la educación a las localidades más alejadas. En este escenario que el gremio realizó su encuentro nacional junto a profesores de todo Chile para abordar los desafíos de la educación rural y que este año apuntan a mejorar su calidad. Uno de los compromisos del presidente Sebastián Piñera es con los niños, él ha dicho que los niños están primero en la fila y eso incluye por supuesto un compromiso también con la educación rural. A lo largo vivimos y estamos en un país de una dispersión geográfica gigante, nuestra región no es exenta de ello y la verdad es que la responsabilidad y el trabajo que realizan los profesores rurales es realmente importante, un trabajo que debemos de apoyar y por eso también el gobierno del presidente Sebastián Piñera está comprometido con fortalecer e impulsar de manera que los profesores, las escuelas rurales cuenten con los medios tal como lo ha dicho que cada ruralidad cuente con las mismas condiciones y posibilidades que cuentan las grandes ciudades. Así es que estamos comprometidos a trabajar por ello y por supuesto destacar la labor que realiza cada uno de los profesores rurales en nuestra región y a lo largo de todo Chile. Nuestros principales desafíos realmente siempre es tener una mejor educación de calidad y una mejor educación inclusiva que como les señalaba en el discurso anteriormente nosotros somos los pioneros en la educación inclusiva después que nació ya la ley. Ahora respecto a las temáticas ahora tenemos temáticas que tienen que ver con los desafíos de aula nuevamente pensando en calidad en que esas las están entregando también las universidades especialmente nuestra Universidad de La Serena como ex alumna, Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Villarrica y todas las 10 universidades del CRUJ que se encuentran presentes junto a nosotros en todos los eventos realizados que son eventos nacionales, internacionales y latinoamericanos. Bueno, si pensamos que es un punto neurálgico la educación rural y esta agrupación nació por la necesidad de intercambiar experiencias pedagógicas innovadoras. Estamos hablando de 26 años, como usted ve, antes no teníamos muchos de los recursos que actualmente están en las escuelas, esa es la razón de este desafío de nosotros en partir, al glutinarnos y cada día ir creciendo mucho más y siendo recibido por todos los municipios y ministerios de los 26 años. Hoy día nosotros tenemos el deber de colocar a esos niños primero para poder desarrollar con ellos los talentos que poseen. Mire, si esto lo lleváramos al tenis, hay muchos González, muchos Ríos en todas las escuelas de Chile. El punto es cómo lo fortalecemos para que eso salga y para ello tenemos un plan de calidad. O sea, esto no es solo poesía, no es palabra. Hay un plan de calidad que ha sido presentado al Presidente de la República, que próximamente va a ser anunciado, que incorpora una serie de elementos e instrumentos que permiten, primero, que quienes conforman una escuela puedan concentrarse en la calidad del aprendizaje. Y el Ministerio va a apoyar en aquello que es fundamental para poder entender de que aquí lo que necesitamos es que los niños aprendan. Porque si aprenden, vamos a estar generando mejores oportunidades para él y para su familia. Y si estas se generan en contexto de vulnerabilidad, vamos a estar cortando con ese círculo vicioso de la vulnerabilidad. Es un plan que comenzó a desarrollarse. Nosotros estamos, primero nos transformamos organizacionalmente para poder abordarlo. La segunda etapa es capacitación. La tercera etapa es la incorporación de una serie de programas de apoyo que van a partir del año 2019 en las escuelas insuficientes de Chile, que son las escuelas que tienen peores resultados. Y los tienen porque falta apoyo. Si un niño de una escuela insuficiente no es distinto a un niño de no lo es. Un profesor de una escuela insuficiente no es distinto a un profesor de una escuela que no lo es. Falta apoyo. Falta focalizar ese apoyo. Nosotros tenemos, tenemos los pedagogos un sueño, que es que al cabo de unos años no haya ningún niño de Chile que antes de terminar su primer ciclo básico no haya aprendido a leer y a entender lo que leen. Año a año este encuentro es un clásico. es una apuesta que como ciudad acogemos, si bien todo lo que aquí se hace, todo lo que se analiza se hace desde la perspectiva de profesores que están en ejercicio en el mundo rural de la región y del país y también profesores que ya han dejado de estar trabajando en el aula, pero entienden que este tipo de acciones este tipo de instancias de reflexión son muy relevantes para fortalecer el rol que cumple un profesor rural en nuestro país hoy día cuando vemos el tema de la reforma, sin duda que la mirada de los profesores rurales es fundamental porque a veces nos centramos solamente en lo urbano y dejamos de lado lo rural Bueno, nuestra Universidad de La Serena tiene un alto compromiso con la educación de la región y del país y particularmente tiene un muy alto compromiso con la formación inicial y continua de profesoras y profesores Esta región se destaca entre otros aspectos por su gran ruralidad y nosotros como miembros de esta región y también responsables de lo que es la formación de profesionales en toda la región tenemos un papel gravitante en lo que es la formación tanto inicial como señalaba como también continua de profesores La Universidad de La Serena ha patrocinado este evento porque creemos que tiene una alta significación y es muy importante reconocer, valorar y también fomentar la labor educativa de nuestros profesores rurales de Chile La verdad, muy contenta por la invitación, son un grupo de amigos y amigas que tengo y la verdad que venir de tan lejos voy a representar y espero hacerlo bien acá en las exposiciones que voy a hacer y primero que todo compartir experiencias, creo que esa es la clave de este encuentro y esperar que, bueno, al final del encuentro tener amigos, tener contacto porque lo que uno siempre espera de las escuelas rurales, no ser tan isla de hecho yo soy una isla, pero nosotros queremos tener redes y eso es lo más importante En principio, muy agradecida por la bienvenida que nos han dado aquí en La Serena, en la República de Chile La verdad que en el caso mío es la primera vez que vengo y estoy muy contenta En segundo lugar, sí, es una iniciativa muy valorable que hace muchos años la llevan adelante la agrupación aquí de Chile Nosotros también tenemos en nuestra República Argentina una asociación de maestros rurales argentinos y bueno, en el caso mío pertenezco a la Delegación Buenos Aires y bueno, nuestra inquietud siempre es, nos moviliza la educación rural trabajar, mejorar, fortalecerla y compartir experiencias con otros colegas sean de nuestro país o en este caso de nuestro país vecino AMRA Argentina, la asociación, viene llevando a cabo 40 encuentros nacionales de maestros rurales donde casi todas las provincias de la Argentina están participando hasta el sector antártico, que es rural, también ha participado de los encuentros Y en la invitación de saber cómo era la ruralidad de Chile yo teniendo la cátedra de rural en Córdoba quería saber cómo es y las experiencias que lo llevan a cabo porque acá hace también muchos años y estos locos maestros rurales que somos de juntarnos en épocas de vacaciones nosotros nos juntamos en enero hablar de esto que nos hace distinto que es la ruralidad la simpleza y todo lo que puede llegar a tener un niño rural que es encantador y es un desafío, un día a día los que estamos frente a aulas o una escuela rural la soledad del paraje hace que uno vea la educación de otra forma apunte a la calidad, tratar de brindar siempre lo mejor y sacar lo mejor del niño rural Esta nueva edición del Encuentro Nacional de Profesores y Profesoras Rurales se realizará entre el 16 y el 19 de julio y considerará también una serie de exposiciones para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros rurales y de sus prácticas pedagógicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!